El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital Que originamos todos los días a través de las redes sociales Del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio Todos los sábados de 12 a 2 de la tarde A través de la estación básica de Todelar La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a Da Vivienda Aprovecha los descuentos que te ofrece en este mes de diciembre Droguerías y Farmacias Cruz Verde No te lo puedes perder En Cruz Verde, desde este primero al 16 de diciembre Recibe 50% de descuento en la segunda unidad De la misma referencia en productos relacionados con diabetes Cardiovasculares, tiroides y respiratorios Pide tu domicilio llamando desde tu celular Al 031-486-5000 o en CruzVerde.com Aplica referencias seleccionadas, condiciones en CruzVerde.com Estamos en el mes de diciembre con la novena de Aguinaldos Participa en Porvenir a través de su canal de Youtube También en el bingo que todos los días se realiza Navidad está cerquita, nos está tocando la puerta Y Porvenir para acompañar a sus pensionados Hará unas novenas increíbles del 16 al 24 de diciembre Y el 18 un bingo divino Y yo, Janet Palman, los estaré acompañando Entra a la página web de Porvenir, sección pensionados Recuerda, disfrutar la vida es más fácil si lo hacemos juntos Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Comenzamos Banti, la generadora de gas Apoyó a estudiantes de cocina durante la época de pandemia 27 estudiantes becados del programa Gastronomía para Crecer de Banti Se graduaron del diplomado en cocina tradicional colombiana En su quinta versión, el programa fue desarrollado por Banti La Fundación Leonor Espinosa Funleo Y la Fundación Universitaria del Área Andina Este año fue una versión muy especial Ya que se dedicó tiempo para hacer una modalidad virtual En la cual se pudiera ayudar a la población beneficiada En esta coyuntura de la pandemia La siguiente promoción se realizará en el 2021 En el segundo semestre estaremos realizando las convocatorias por redes sociales Empleadores ceden ante propuestas de salarios mínimos Pero los trabajadores la rechazan La información con Alfonso Haya Hola Fernando, que voy a estar aquí de nuevo en el Magazine de la Radio A través de las redes sociales, en este encuentro digital Que tenemos todos los días de la semana, de lunes a viernes Y en el que nos conectamos con la actualidad nacional e internacional Sobre todo con lo que tiene que ver con la economía Pues hoy los empresarios aflojaron un poquito en esa discusión de negociaciones Luego de que las conversaciones se hagan un rato a mitad de semana Por el desacuerdo obvio entre una diferencia de cerca de 12 puntos En la petición y en el ofrecimiento del aumento del salario mínimo para 2021 Los empresarios luego de deliberar durante largas horas Y consultar no solo con sus gremios Sino también con sus asociados Determinaron aumentar su propuesta de incremento del salario mínimo para 2021 Del 2 al 2.7% Y un reajuste del transporte del 5.49% Esta propuesta conduce a que los trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia Tendrán unos ingresos totales de 1.010.000 pesos Compuesto por el salario de 901.504 Y un auxilio de transporte de 108.496 pesos Señala el Consejo Gremial en una comunicación enviada a los medios de comunicación Según los empresarios La cifra resulta superior a la inflación causada Y atiende la expectativa del Banco de la República En el control del poder adquisitivo de la moneda en 2021 Así los trabajadores verán un incremento en términos reales Señala el comunicado de la dirigencia Gremial Para los empresarios en los actores de circunstancias Las prioridades deben ser recuperar los empleos perdidos Mantenerlos existentes Lograr crecimientos sostenidos en la inversión Generar nuevos empleos Y lograr ganancias reales En los salarios de los trabajadores Y la mayor formalización laboral Pues esta es una buena noticia Que se tiene por parte de los empresarios colombianos Pero la respuesta no se hizo esperar Inmediatamente al conocer esta comunicación de los gremios Los sindicatos Los negociadores de los trabajadores Las centrales obreras Las asociaciones de pensionados Dijeron que Pese a ese incremento real Sea del 2.7% Pues las centrales obreras Consideran que esta cifra sigue siendo muy baja Ante las necesidades que tienen los trabajadores Para superar la crisis De la economía Que fue originada por la pandemia de COVID-19 Que se inició en Colombia A finales de marzo El presidente de la CUT Diógenes Zorrojuela Dijo que los empresarios Han planteado una nueva fórmula De incrementar el salario básico En 2.7% Y en 5.49% El auxilio del transporte Pero si a esto se le suma La situación que está grabada Por la posición del gobierno De negarse a hablar En la práctica de temas sociales Como la nómina De las pequeñas y medianas empresas Lo que tiene que ver con La negativa a derogar El decreto 11.74 Que se ha convertido en un obstáculo Para las discusiones Dijo el dirigente gremial Sigue la puja Por el salario mínimo en Colombia Y pues al no verse Una posibilidad de acuerdo Ante la oferta De los empleadores El rechazo de los trabajadores Pues estamos a la espera Como le dijo El magazine de la radio Hace unos días De un decreto presidencial En las próximas horas En el magazine de la radio Información económica Talento en radio Don Alfonso Muchas gracias Nos trasladamos ahora Hasta la casa de Martica Ordóñez Allí hay un micrófono En el magazine de la radio Hola Martica Hola Muchísimas gracias Señor director Un abrazo Para todas y para todos La noticia del día Definitivamente Una de tantas Ha sido Toda esa expectativa Sobre el pronunciamiento Hoy Del presidente Duque Sobre cuándo se aplicará En Colombia La primera vacuna De Pfizer Contra el COVID-19 Se comprarán 20 millones de vacunas Que servirán para 10 millones de personas Porque Ustedes saben Que este medicamento Debe aplicarse O este fármaco Debe aplicarse Dos veces Son dos dosis Entonces Ese será el alcance Por ahora Las vacunas Llegarán al país El próximo año El próximo año Que es ya En unos días Ojalá llegue pronto Y el ministro de Hacienda El ministerio Ya tiene Los 437.138 millones Que valen Los 20 millones Las 20 millones De vacunas Entonces Pues bueno Aquí Absolutamente Expectantes Pendientes Positivos Y Hoy 18 de diciembre Es el día Internacional Del migrante Y sobre este tema Pues no todo es preocupante ¿No? O negativo Dicen que los migrantes Contribuyen Con sus conocimientos Con sus costumbres Con su cultura Y se vuelven Más fuertes Y más resilientes Y ese es precisamente El mensaje Que transmiten ¿No? Se adaptan Pasan trabajos Pero también Aportan Muchísimo Pero muchísimo El día Del migrante El compromiso Pues de De todos En este día Es por una migración Segura Ordenada ¿No? Regular Digna Absolutamente Para todas Y para todos Y Memes del fin de semana Que he visto por ahí Publicados Y me han llamado la atención Escuchen Y lean este Mi intención Para este fin de semana Es moverme Sobre todo Para que sepan Que sigo viva ¿No? Entonces Ahí le hice un cambiecito Pero hay que hablarlo En positivo Y una amiga De este magazine De la radio A propósito De fines de semana Envió este chiste Ella dice Que el sábado Es de spa Es pa barrer Es pa trapear Es pa lavar Es pa cocinar Y bueno También Preocupante Esta publicación Del diario El Espectador Leanlo Ustedes Mismos Me imagino Esa situación Es muy preocupante Porque pues Todas y todos Trabajamos Porque Pues queremos Necesitamos ganar ¿No? Tenemos compromisos propios Y también con la familia Entonces De verdad que Pues es Es triste ¿No? Y uno que espera Con esa ansiedad Y con esas ganas Así se le vaya el sueldito Inmediatamente Que le paguen Para poder Cumplir Entonces Me imagino Esa angustia Llevan tres Cuatro meses En realidad Pues Algunos Enfermeros Y enfermeras También Que tanto Le aportan Al sector De la salud En este país Y una noticia Internacional Ciudad de México Suspende Las actividades No esenciales Ante el aumento Por esta época De contagios Por COVID-19 Ya el 75% De su capacidad Hospitalaria Está copada El nuevo Aislamiento Preventivo De Ciudad de México Irá hasta El 10 de enero Seguirán abiertos Funcionando Ventas de alimentos Farmacias Bancos Y pues Si toca Toca Por eso es que Tenemos que Extremar los cuidados Seguir Siendo Absolutamente Cumplidores De los protocolos Para prevenir Los contagios Bueno Nos vamos Esperamos Que tengan Un fin de semana Lleno de bendiciones De salud Unión familiar Presencialmente Para quienes viven Bajo el mismo techo Y virtualmente En estos días de novena Especialmente Para quienes viven En otro espacio Eso si es Con amigas Con amigos Y con familiares Que con quienes no se Comparte el espacio Y Ah pero Pero no me podía ir Sin compartirles Este meme O este chistecito Publicado por Álvaro Múnera Leanlo ustedes mismos Analícenlo ustedes A propósito De lo que esta semana Mirábamos Memes Y fotos Y videos De animalitos Sobre todo Perros y gatos Que se gozan Al máximo Cuando instalamos O ponemos El pesebre O los árboles De navidad Esto está pasando Con este perrito Entonces Mirenlo Y de vez en cuando Pues ahí Hay que reírse Eso nos fortalece Abrazo virtual Martica Muchas gracias Finalizamos este Encuentro digital No sin antes Recordarles Todos los días En la tarde Estén pendientes Del bingo De porvenir Pero Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro digital 5 pm Encuentro digital